No me venda como mi cubana, hasta mayo no fui de banana, yo estoy porque no se mañana Si se me vio una puta o se me vio un pala, en la calle aprendí que el mono baila por la rana Papi yo no estoy solo, las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono Que se las va con el acá lo descabrono, dale cabrones vamos a matar lo que...